El cartero ha muerto. Así es que adiós y buena suerte. He pedido al cielo que nunca me dejes en mi soledad. Comprende que sin ti me muero, no puedo dejarte de amar. Ay vida, dime que no es cierto, que tú me has escrito esta carta fatal. Música Esta carta fatal. Esta carta fatal. Música 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 Música